Ante la posibilidad de un enfrentamiento entre integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Padres de Familia de la Escuela Primaria Monte Albán, Joaquín Echeverría, secretario general de la sección 59 del CENTE, hizo un llamado al gobierno del estado para que intervenga ante un posible desalojo. Entonces hoy ante lo que se sabe que se está haciendo por parte de la 22, que es una concentración ahí cerca, pues lo que nosotros ahí esperamos es que se evite el choque, el enfrentamiento y que se llegue a un acuerdo. ¿Y quién tiene que intervenir para que se logre este acuerdo? Pues es el gobierno del estado principalmente. Asimismo señaló que si se llegara a dar este enfrentamiento, integrantes de la sección 22 podrían lograr el desalojo. La experiencia nos indica que por el número que son los compañeros de la otra sección y por las formas que ellos utilizan para este tipo de acciones, y bueno, los padres de familia con su postura, y así sean muchos, pues si se diera ahí el enfrentamiento, el choque, o si la 22 hiciera la toma de la escuela a partir de cómo ellos accionan, pues yo creo que los otros, los compañeros de la otra sección sí lo estarían logrando. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión Angélica Colina.